Música Pronóstico del tiempo para la tarde del domingo En el Caribe se prevé un aumento de nubosidad con posibles lluvias en sectores de Magdalena, La Guajira y Sur de Córdoba En el resto de la región, tiempo seco En las islas se verá cubierto con intervalos de sol y tiempo seco En el Pacífico esperamos lluvias ligeras y moderadas en sectores del centro y sur del Chocó y Nariño Con probabilidad de actividad eléctrica También se estiman precipitaciones de menor intensidad en sectores del litoral del Valle del Cauca y Cauca En la zona andina se estima un aumento de nubosidad con probabilidad de precipitaciones en zonas del sur y occidente de Antioquia En Rizaralda, Valle, Cauca y Nariño En los llanos orientales tendremos tiempo seco con cielo nublado al oriente de la región Y probabilidad de lloviznas en sectores del Piedemonte de Meta y Casanare Hacia el sur del país el cielo se pronostica nublado con probabilidad de lluvias en sectores del occidente de Amazonas y Guainía Occidente de Baupesi en sectores del Piedemonte de Putumayo y Sur de Caquetá En la capital se verá nublado en horas de la tarde Con posibles lloviznas finalizando la jornada sobre el sur y oriente de la ciudad Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por niveles altos en el río Mocoa, en los aportantes de la cuenca alta del río Cauca y en el río Lebrija en Santander Alerta roja por posibilidad moderada de incendios en la región del Caribe Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra detonados por las lluvias en las regiones Andina y Pacífica Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!